Muchas gracias y nos encontramos con el Director Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura porque se está realizando en el Uruguay un Congreso Internacional de Educación Inclusiva con representantes de diferentes países. Se realiza durante tres días, este es el segundo, mañana continúa, se puede también haber a través de streaming. Así que vamos a conocer de qué trata, primero conociendo qué abarca la Educación Inclusiva. Buen día. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, Educación Inclusiva, en este caso, estamos haciendo cumplir la ley, permitir el acceso a todos los jóvenes, a todos los niños y niñas que quieran acceder a la educación y hoy en día no es posible porque presentan algún tipo de discapacidad, que algunas son visibles, otras no son visibles, algunas son motoras, algunas son en la cabeza, tienen distintos aspectos, entonces lo que queremos llevar adelante aquí es intercambiar sobre las distintas prácticas. Tenemos gente de toda Latinoamérica. ¿Cómo está Uruguay en ese sentido? A veces se dificulta que los chiquilines puedan tener accesibilidad a la educación cuando tienen algún tipo de patología. Uruguay es pionero en normativas. Hace muchos años se viene trabajando en muy buenas leyes, decretos. Le falta y tiene que trabajar más en lo que es formación docente, en tener profesionales más capacitados y en que en todo el país se acceda. Hace muy poco se hizo un relevamiento a través del Instituto de Evaluación Educativa, donde se mostró que el 70% de nuestros centros educativos tiene al menos un niño con discapacidad. Eso es un problema porque no tenemos esa cantidad de docentes y profesionales capacitados para abordarlo y además que es muy amplio, es muy diverso. ¿Aquellos profesionales que estén, por ejemplo, en el interior del país, pueden seguir este congreso a través de redes? Bueno, se han inscrito 1.300. Tenemos 300 cupos físicos, por razones obvias no podemos tenerlos a todos, pero les ofrecimos el streaming, que lo pueden encontrar a través de la página del congreso Somos. Se llama Somos, el congreso, lo pueden encontrar allí. Tienen el streaming de cada una de las actividades. Tenemos algunas que son de carácter expositivo y tenemos otras que son de carácter interactivo. Quería consultarle también cómo está el tema de los títulos, la inscripción para aquellos que podían revalidar. Bueno, eso es algo muy reciente porque hace muy pocos días cerramos las inscripciones. Estamos llegando a prácticamente 7.500 docentes en todo el país que se presentaron. Esta va a ser una prueba que va a ser el 15 y 16 de diciembre. Son dos días que van a estar los docentes haciendo varias pruebas que son desde matemáticas, lectura y escritura, educación inclusiva. Vamos a tener competencias digitales y después una prueba en lo que es el área específica de tanto profesores como maestros y maestras de todo el país. Recordemos que si superan esas pruebas tendrían un título universitario. Sí, hoy en día ellos ya tienen un título que es tanto de maestro como profesor de enseñanza media y lo que ahora se haría es un reconocimiento de que ese título y además haber aprobado esta prueba, se le reconoce el nivel de licenciatura en pedagogía. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, allí el director de educación por varios temas. Vuelvo con ustedes. Gracias.